Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La forma de protegerla. Así no te cogerán. La prueba será muy difícil. Los jueces lo observan todo. Dale campeón, dale al campeón. Esto podría cambiar la vida de la familia. Lo vamos a hacer. Vamos a tener éxito. Tus esfuerzos se verán recompensados. No te preocupes. Vamos.